hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de wallriff de que les habla son el cobaster y bueno se han implementado nuevas funciones también para wallriff así que vamos a hacer un vídeo hablando de ellas para los que todavía no sepan se han implementado algunas configuraciones nuevas y también digamos puedes hacer llamados o avisarle a tus compañeros de equipo que tienes una habilidad en cd o cualquier cosa vamos a verlo acá en este ejemplo para que lo vean bien lo que tenemos que hacer es cuando una habilidad esté en cd cuando la presionemos ahí nos va a salir directamente ese icono arriba que están viendo ahí ya vamos un segundo ese icono ahí ese icono que están viendo ahí arriba lo pueden configurar donde quieran colocarlo realmente originalmente viene ahí si se van a con la configuración de los controles y todo esto lo pueden colocar donde ustedes más les guste nada más les parezca no pero a ver puedes hacer este decirle a estos compañeros cualquier habilidad no solamente la ulti cualquier habilidad que tengas en cd le puedes avisar a tu compañero solamente moviendo digamos deslizando lo que sería tu habilidad hacia arriba lo que sería similar a cuando vas a lanzar una habilidad con el auto puntado moverla direccionarla lo que sea sea súper sencillo y como pueden ver ahí en el chat dice este after hours jp leasing habilidad 1 en 5 segundos si colocamos la habilidad 2 es habilidad 2 habilidad 3 vamos a seguir viéndolo para que vean ahí está habilidad 2 11 segundos habilidad 3 hacemos lo mismo 7 segundos y la ulti igual disabilidad dice definitiva en 43 segundos pero no solamente eso no solamente eso también podemos decir los hechizos de invocador verdad si tienes el flash el heal el smile lo que tengas y también los wars o sea si tienes un war si tienes el lente todo absolutamente todo le puedes informar a tus compañeros de equipo si tienes algún tipo de sede eso está creo que yo súper genial está súper bueno porque hacía falta no mira no tengo la ulti o mira toda la habilidad está en cd o mira no tengo smite directamente directamente no tengo smite no tengo flash lo que sea puedes avisarle a tus compañeros al momento y creo que está muy bueno ya hacía falta esta opción está genial y es súper sencilla de utilizar así que ya saben eso está ya implementado lo que sería este básicamente ya está implementado en las configuraciones lo tienen ahí si tienen quieren moverlo colocarlo bueno van a configuraciones en la parte de los controles y la colocan donde ustedes más le guste lo que es este en la pantalla no y vamos a ver la otra opción que es este nueva las otras opciones que ya van directamente con el joystick porque hay unas que está genial chicos genial y se las voy a mostrar ahora mismo si muy bien aquí estamos cuál es la otra opción vamos a ir directamente a lo que es el apartado de configuraciones ahí en ajustes como pueden ver la segunda parte y vamos a ir donde dice botones de acción dice la parte de tipo de joystick de movimiento así que vamos a ver algo que para mí está genial de hecho lo he dejado así porque me encantó y se los voy a mostrar a ver qué dicen vamos a darle a la parte tendencia de seguimiento para que los que no hayan visto no lo ha hablado ahí como pueden ver ahí está en predeterminado ahí es donde viene normalmente eso yo estoy normal digamos yo estoy de movimiento está normal pero lo puedo si lo colocamos en seguimiento que como pueden ver lo acabo de hacer miren el movimiento yo estoy se puede mover por todo el mapa y cuando lo sueltas vuelve a su lugar pero no se te ha una sensación diferente no tienes que dejar la mano ahí va el dedo ahí pegado y sentirte como atrapado en ese recuadro en ese círculo realmente o sea es como que la verdad te da un poco más de movilidad a mí me encantó esta opción sea a nivel de tu mano de todo y cuando utilizas este movimiento del joystick así de esta forma más en la otra mano puedes mover la visión del mapa o sea yo lo siento súper bueno que es esto que estoy haciendo ahora mismo bien esto yo lo siento súper genial hacer estas dos cosas al mismo tiempo como te digo te sientes mucho más libre te sientes mucho mejor y digo lo puedes mover por todo por toda la pantalla sin ningún problema y volverá directamente a donde está normalmente cuando los sueltes así que bueno chicos obviamente esto es súper personal ya dependerá de cada uno si les gusta si no les gusta y este creo que es cuestión de cada quien no esto del centro botones fijo también lo vi y se los voy a charlar un poquito porque también es una opción que básicamente hace que este si lo activas los botones se centra alrededor de su imagen al activarlos digamos la función de arrastrar para apuntar se ve afectado o sea que este digamos el sistema apuntado aquí se ve un poco afectado pero la nivel de la animación es interna y lo que está dentro de tu habilidad a ver yo esto si no lo recomiendo recomiendo que en su sistema apuntado tal cual como está pero bueno cada uno juega como más le parezca yo nada más les digo las opciones que hay y sin duda alguna lo del joystick creo que es lo mejor de todos sin dudar este ningún segundo a mí me encantó pero bueno como digo es algo súper personal tenemos lo que son las este llamadas de cds mira tengo el flash en 20 segundos tengo el smg en 30 espérense hacemos varón tal tengo la ulti en tanto tiempo a ver es genial a la hora de hacer ganqueos a la hora de hacer jugadas a la hora de estar con tu equipo si no estás hablando con ellos directamente es súper bueno súper súper bueno y te hará este digamos estará creo que dará mucha ventaja también a la hora de comunicarse con tus compañeros y todo lo demás lo del joystick en movimiento me ha fascinado es que sin duda alguna lo dejé lo dejé así como digo o sea miren esto a mí me encantó este quizás alguno no le guste pero a mí me encantó está muy muy bueno así que bueno chicos nuevas funciones nuevas configuraciones todo esto nos trae la actualización de wild reef y no solamente eso porque realmente hay más cosas que todavía todavía no se han puesto en marcha pero bueno ya hablamos de la habilidad y si no han visto el vídeo está ahí este vídeo anterior para que lo puedan ver que ha cambiado ya lo que es la reducción de enfriamiento ahora tenemos controles tenemos nuevas funciones y todavía falta falta muchas más cosas por darle el botoncito que le den el botoncito y lo activen y este cada cosa nueva que salga cada cosa nueva que tengamos lo vamos a tener aquí en el canal vamos a charlar lo vamos a mostrar así que bueno chicos que les parecen las nuevas configuraciones dejen los comentarios mi duster me gusta esto me gusta esto ya era ahora que pusieran el tema de las habilidades o mira joystick me parece que está mejor así o no me gusta así normal así que bueno chicos aquí les habló los amigos aster nos vemos en la próxima hasta luego